Personal, es tu forma de comunicarte. Personal, nada más tuyo. Lava ropa es Whirlpool, con regulador de temperatura y 12 programas especiales de lavado, para que elijas el que necesites. Flávega, primeros, siempre. Ay no, por Dios. Ya va. Hola. ¿Qué quieres? ¿Qué estoy apolillando? ¿Qué hago? Mi combo. Pero yo no quiero mi combo, tómetela. Tengo miedo, sifonero. Tengo miedo. Tengo miedo, sifonero, porque seguro lo de Beguita. Tómatela. Qué chiquitito soy. Soy chiquitito y boludito. Tómatela. Boludito, boludito. Tómatela, Kike. Mamá, 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 mamá. Teta, teta, teta. Salí, salí. Teta. ¿Qué pasa este? Está al lado del pago. Mono, tengo una noticia terrible para darte. Va a dos. ¿Qué pasa? Martín, está poniéndose en pedo en una fiesta con dos tremendas trolas. Quiero nunca feliz. ¡Gracias! Rebeí a mi fiesta. El condición lo pongo después. ¿Eh? Gracias. ¿Qué es nada? Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, aprovechando este momento ilustre, te voy a hacer una confesión. Ya lo decidí. ¿Eh? Te voy a hacer una confesión que tengo guardada hace mucho tiempo, Martín. Y este es un momento propicio para ofrecértela. Eh, pará, ¿por qué no lo dejamos? Sí, por eso me estoy preocupando. ¿Por qué no lo dejamos para otro día? No, no, esto me cuesta decírtelo, porque la verdad es que me cuesta decírtelo. Rolando, nos están mirando, hermano, te pido. Miren, que miren si nosotros la miramos después. Y vamos a mirar. Bueno, que no miraran, ¿eh? No me toques. Yo te quiero hacer una confesión. No me confieses nada, no me interesa, no te preocupes. Es que no puedo, no puedo vivir con eso, ¿entendés? No, por hecho. Es un cigüeñal que tengo en el corazón y basta, y lo quiero vomitar. Vos para mí, vos para mí, Martín, sos un hígado, ¿entendés? ¿Eh? Yo te admiro. Yo admiro tu piel, tu barba, tus pelos, ¿entendés? Dorado. Los ojos, mirá los ojos que tengo. Yo me los puse porque te admiro, te envidio sanamente y con la familia, ¿entendés? Eso me querías decir. Sí, y como piloto también, porque cuando pisás el acelerador, lo pisás en el acelerador. Sos un gran piloto, Doron Martín. Gracias, hermano. Eso, eso era. Mirá cómo estuvo. Eso. ¡Samanta! ¡Natalia! ¡No me descuiden al campeón! ¡No me lo descuiden! Mirá que cinturita va a mí, pa' mirá que esa te va a quedar así, vos, ¿eh? Así que ese es el novio de la monita. Pero pobre mi primo, cómo debe estar sufriendo, ¿no? Sí, me imagino, pobre Martín, haber renunciado a ese bombón para entregárselo a un ser deforme. Perdón, perdón. Ni la monita es un bombón, ni Quique es deforme. No. Es amorfo. Tiene menos forma que un pochoclo. Pobre sí. Ah, cierto que te gusta. Cierto que te gusta, claro. No la hostigues, no la hostigues porque la dama, hay que reconocer que hasta ahora es la que va haciendo mejor las cosas de nosotros tres. Bueno. ¿Qué es? Por lo menos lo reconoces. Por supuesto que lo reconocemos y aparte te quiero condecorar. Salí. Salí. Con un beso. Mamasa, vení acá. No, vení nada. Mamasa, no seas... Grasa. Bueno, bueno, bueno. Ahora que estamos hablando de vínculos maternos, aprovecho y les digo, tengo un nuevo plan. ¿Un nuevo plan? ¡Qué buena! ¡Hay un nuevo plan! ¿Cuál? Un nuevo plan. Me he dado cuenta que Martín en este momento no está necesitado de amor físico, sino que necesita una madre. Una madre que lo proteja, lo cuide y lo... ¿Me entendés lo que te quiero decir? ¿Me seguís? No del todo, pero sí. Te explico. Vos vas a ser la madre. La madre en todo momento. Ajá. La persona con cuyos cuidados, caricias y atenciones la va a proteger de la mala influencia del mundo exterior. O sea que si te pides la mamadera, mamásela. Armásela, digo. Señores, tengo una primicia. El Quique y la monita están de novios. Ah, pero es que llegás con 25 horas de retraso. No, 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 no. Bueno, viejo, para, para. Yo no voy a hacer de goma mi diván para conseguir esta exclusiva, así que esto se garpa. Noticia vieja no garpa. Señores, me están garcando porque si ustedes me... Tenés que comprender, amigo, que con la vorágine de los acontecimientos, los servicios ya no nos son necesarios. ¿Me van a matar al muchacho? No, 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 no. Pero esto lo vas a pagar. Esto lo vas a pagar. El resto ven. No, pero... Esta mes. Por Sigmund, que esto no queda así. ¿Qué fiesta está? Está en el cumpleaños de Rolando. ¿Y qué hace ahí? No sé, parece que se hicieron amigotes. Tu príncipe está en cualquiera, tenés que ir a rescatarlo, mono. No puedo hacer nada, Turca. Martín me iba besándome con Quique. ¿Ah, sí? Y si no vayá a hablar con él, vas a verlo besándose con esa doda torrante. ¿Qué querés que haga, Turca? Si Martín se quiere olvidar de mí, apretando con dos gatos, no puedo hacer nada. ¿Perdón? ¿Pensás quedarte de brazos cruzados? Es que Nieves tenía razón. Yo le pedí demasiado a la vida. Y se voló muy alto y me estampé contra el piso. No bajé los brazos, mono. Vos no me vas a hacer esto. No. ¿Dónde está ese espíritu de luchador? A ver, ¿dónde está? Vos no podés hacer esto. Lucha por el hombre que amás. Levantate, vestite, yo te acompaño. Vamos. Vos no vas a tirar la toalla ahora, sí, porque sí. Vos vas a ir a pelear tu último round, ¿sabés? Vas a pelear por tu príncipe. Porque si lo perdés por no haberlo hecho, te lo vas a arrepentir el resto de tu vida, ¿sabés? Vamos, arriba, mono. Arriba. ¿Qué va? ¿Me pongo los guantes? ¿Le va a pegar al rubio? No, a los dos gatos. La inflamación se va. El dolor también. Ana Flex. Con Niclofenac. De vagó. De todas maneras, yo hay algo que no entiendo. Qué raro. Martín. ¿No se iba a casar con la moneta? Se iba. Hasta ayer se iba. Hoy, no sé, mañana menos. Esta casa, no sé qué pasa, pero yo no la entiendo. ¿Qué querés que te diga? Tampoco. Bueno, ya está, con el televisor, chicos. ¿Qué? Es hora de ir a dormir. Vamos. ¿Las nenas ya están dormidas? Sí, ya están dormidas, así que vamos a hacer nosotros lo mismo. Vamos a hacer la noni. Vamos, vamos. Chao, José. Chao, hasta mañana. Chao. Chao mañana, Rosa. Hasta mañana. Hola. ¿Qué haces, chico? ¿Despierto a esta hora? ¿Y vos qué haces acá a esta hora? ¿Por qué me lo preguntás? Te lo pregunto porque si venís a ver a Martín, no está. ¿Ah, no está? No. Bueno, lo espero en su cuarto. No. Me parece que si Martín no está, no tiene nada que ver con los perros. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué temblada? ¿Tenés miedo? No, tengo frío. ¿Qué pasa? ¿Tenés frío? ¿Tenés un julepe? No me siento bien, Turca. ¿No te sentís bien? Bueno, ahora hablás por el príncipe. Perdón, ¿eh? Y después te hace la enferma. No, Turca, a lo mejor se fue. ¿Por qué no nos volvemos? Dale, dale. ¿Dónde está ese corazón valiente? Me lo olvido en casa. Es que no me siento bien con tanta lenteja. Lentejuela, bestia. Voy tu vestido de tron. ¡Turca! Esperá. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. No te traje regalo, ¿eh? Pero vos. El regalo es un beso. Sí, con este paquete. Portaste bien o empecé con los cachetazos, ¿no? Si no me conocés. ¿Cómo se arrebé de esta fiesta? ¿Por qué no me invité a tomar una birra que hace tanto calor? No, no, no. No, no. Te quedás en la boca. Vamos, que el circo pasa el huevo. Portaste bien, mirá. Buenas noches. ¿Por qué no me presentas a los dos gatos? Así somos tres. ¿Vos me estás echando a mí de esta casa? Puede ser. Martín no está, te dije. No sos más la novia de él, así que... Mira, si yo soy o no soy la novia de Martín es mi problema. Y vos sos demasiado chico para estar metiéndote en los asuntos de los grandes. ¿Puedes comentar que si Martín no está acá, el hombre de la casa soy yo? ¿Te guste o no? Estás muy equivocado. Porque yo te voy a pasar a comentar que vos y tus hermanitas en esta casa son una visita circunstancial de lugar. Así que conmigo no te metas. ¿Me estás amenazando? ¿No? Te estoy advirtiendo. Y te voy a dar un consejo. Fíjate bien de qué lado te ubicás. Porque si vas a seguir del lado de la monita y su pandilla, la vas a pasar mal. Pero muy mal. Pano, vos estás completamente desubicada. Y usted está perfectamente ubicado entre los dos, Gatienzo. ¿Qué te pasa a vos, chonca de cuarta? No, de cuarta quieta, me voy a marcar. Viste, donna. Espérate ahí, por favor, siéntate. Escuchame una cosa. ¿Puedes dejar de hacer papelones? Sabes que tiene razón. No vale la pena. ¿Qué tú le miras? Escuchame la cosa. Yo no soy ningún perro. Escuchámonos. ¿Qué pasa? ¿Hablaste? ¿Lo viste? No, no, no puedo controlar la que digamos. No, no, vamos a ningún lado. Por favor, vámonos a tu casa. Te buscan. Mono, te buscan. Vos podés. Vos podés. Estoy por ahí. No, no, no. No, no, no. No, antes me vas a explicar cómo es imposible que vengas a un lugar a donde no conocés a nadie y te pongas a insultar a la gente. Vos estás completamente desubicada. Y tiene razón que quiere que les pide disculpas, amor, y les pido disculpas. ¿Pero qué me viniste a controlar? No te pido controlar. ¿Qué quieres que haga? Vengo aquí y lo veo con dos gatos. Me estás controlando, entonces. No me podés controlar. ¿Qué quieres? Tengo que decirle las cosas como son. No me confundas más. No hay más mentiras. No hay más mentiras. Te cansaste de mentirme, morita. Te cansaste. Me dijiste que Quique era tu hermano. Me dijiste que Don César era tu novio. Me dijiste que te ibas a casar. Me dejaste ver que eras virgen, pero que habías hecho una promesa. Vos a mí me mataste, morita. Cada vez que me veas, acordate que vos a mí me mataste en mí. Acordátelo. Y explícame por qué lo hiciste, porque no puedo entender. ¿Qué fue? ¿Qué te querías reír un rato? ¿Qué era para divertirte, para contarle a tus amigas? ¿Qué fue para sacarme plata? ¿Qué te querías reír un rato? de la caja. Pac Ahorro, Pac Clásico o Pac Cómodo. El mejor precio para el seguro de tu auto. No me estás hablando en serio. No me estás hablando en serio. Si estás pensando en renunciar, hazlo. Y yo inmediatamente despido a Kimberly, despido a Quique y a toda la gente que tiene algo que ver con vos. Llega tarde cinco minutos y yo los echo a todos. Desobedece una orden y yo te juro que los echo a todos. Con esa jeta que tenés yo te puedo asegurar. Yo tengo un contacto. Feliz cumpleaños, Rolando. Te va, Martín. Hermano. Con sombrilla y vos bajo la sombrilla. Sí. ¿Se puede? José Cásis levantó a esta hora. Quería avisarte que estuvo Constanza por acá. Sí, a la tarde. Él volvió cuando vos te fuiste, justo. ¿Qué quería? Lo de siempre. Quería... Quería verte, bueno, obvio. Y quería aprovecharse seguramente del mal momento que estás pasando vos con la monita. ¿Y quién te dijo que yo estoy pasando un mal momento con la monita? A mí... A mí no me dijo nadie. Te volvió, por favor. Te noto mal. Sí, por favor. Sí, por favor.